Lo que necesitas saber sobre COVID-19. ¿Qué es COVID-19? COVID-19 es una enfermedad que se ha extendido por todo el mundo. También se llama coronavirus. Algunas personas que tienen COVID-19 no lo manifiestan. Puede que ni siquiera sepan que están enfermos. Pero algunas personas con COVID-19 tienen fiebre, tosen, también pueden tener dificultades para respirar. La mayoría de las personas que tienen COVID-19 pueden mejorar en casa. Pero algunas personas con COVID-19 se enferman gravemente y necesitan ir al hospital. Algunas personas con COVID-19 han muerto. ¿Cómo se puede contagiar la gente de COVID-19? COVID-19 se propaga a través de gérmenes que no puedes ver. Las personas que tienen COVID-19 pueden transmitir gérmenes a las cosas que tocan. También pueden transmitir gérmenes en el aire cerca de ellos si estornudan o tosen. Los gérmenes ingresan a tu cuerpo a través de la nariz, la boca y los ojos. Si alguien tiene COVID-19 y toses cerca de ti, podrías respirar los gérmenes por la nariz o la boca. Si alguien que tiene COVID-19 toca la perilla de una puerta, los gérmenes se quedan allí. Si tú tocas la misma perilla de la puerta y luego te tocas la cara, los gérmenes pueden entrar a tus ojos y tu cuerpo. ¿Cómo puedo evitar contagiarme de COVID-19? El jabón puede matar los gérmenes que propagan COVID-19. Por eso, debes lavarte las manos varias veces durante el día. Asegúrate de lavarte las manos durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado afuera, después de ir al baño y antes de comer. Intenta no tocarte la cara. Y si toses, tose sobre el codo. Tu codo puede ayudar a bloquear la propagación de gérmenes. También debes quedarte en casa tanto como puedas. Cuando nos quedamos en casa, no nos contagiamos o propagamos COVID-19. Si necesitas salir, mantente a seis pies de distancia de otras personas. Eso significa mantente lo suficientemente alejado de otra persona para que una cama quepa entre los dos. Estar a seis pies de distancia ayuda a garantizar que los gérmenes de otros no puedan alcanzarte. Si tienes que salir y sabes que es posible que te acerques a otras personas, puedes usar un cubrebocas de tela. Si muchas personas usaran cubrebocas, sería más difícil pasarnos gérmenes. Usar cubrebocas puede ayudar, pero aún así debemos quedarnos en casa tanto como podamos. ¿Qué hago si me siento enfermo? Si te sientes enfermo o tienes tos, tómate la temperatura para ver si tienes fiebre. Puedes tomarte la temperatura con un termómetro. Si tu temperatura supera los 100.4 grados, tienes fiebre. Si tienes fiebre o tos, debes decirles a las personas que viven o trabajan contigo que estás enfermo. También deberías quedarte en casa. Es importante recordar que si tienes fiebre o tos, puedes tener un resfrío o gripe y no COVID-19. Estas son otras enfermedades que no son tan malas. Si te preocupa que puedas tener COVID-19, puedes llamar a tu médico. Si estás enfermo pero no necesitas estar en el hospital, tu médico te indicará que te quedes en casa y descanses hasta que te sientas mejor. Si estás muy enfermo, tu médico puede indicarte que vayas al hospital, especialmente si tienes dificultad para respirar. Es más probable que algunas personas con COVID-19 se enfermen gravemente. Estas incluyen personas mayores de 65 años, con problemas pulmonares, como asma, y que tienen problemas con su sistema inmunitario, como personas con VIH y con trasplantes de órganos. Si te preocupa que puedas enfermarte gravemente por COVID-19, habla con tu médico. Tu médico puede ayudarte a desarrollar un plan. ¿Qué puedo hacer para detener la propagación de COVID-19? Lo mejor que podemos hacer para detener la propagación de COVID-19 es quedarnos en casa. Cuando nos quedamos en casa, evitamos contagiarnos de COVID-19 y no pasamos la enfermedad a otros. Deberíamos quedarnos en casa tanto como podamos y no salir hasta que los médicos y expertos en enfermedades digan que es seguro hacerlo. Hasta que lo hagan, no vayas a trabajar a menos que trabajes en un lugar que deba permanecer abierto, como una tienda de comestibles o el consultorio de un médico. Además, no vayas a la escuela, no vayas a ver amigos o a comer a un restaurante, y no viajes por diversión o para visitar a la familia. Está bien salir a buscar comida o medicamentos, pasear a tu perro y caminar o andar en bicicleta, si puedes encontrar un lugar que no esté lleno de gente. Pero recuerda, si estás cerca de otras personas, mantente a seis pies de distancia. Es difícil tener que quedarse en casa, pero todos estamos juntos en esto. Cuando nos quedamos en casa, nos mantenemos a salvo y nos cuidamos entre todos. Juntos, podemos ayudar a detener la propagación de COVID-19.